Bien, aquí de nuevo con Luis Pau, Lucho, presidente del Club Naco y va a seguir con una gestión impecable como la que ha tenido hasta ahora. Puedes decirme cómo va la campaña, cómo te sientes con el cierre, háblame del cierre. Bueno, igualmente, como toda campaña, son agotadoras de presentaciones, de actividades y hoy es la combinación con el cierre de la campaña de las queños de corazón. Esta noche. Esta noche en la discoteca están invitados para el cierre de la campaña de la plancha número uno, Nacqueño de Corazón. Ah, qué bien. ¿Llegamos al final, Vene? Sí, señor. Pues ya lo saben, a votar por la plancha, ¿verdad? Número uno. Número uno, la plancha número uno. Nacqueño de Corazón. De Lucho, el que será, las elecciones serán... El jueves 28 de abril, a partir de las 7 de la mañana. El jueves 28 de abril para todos los Nacqueños. Exacto. ¿Verdad? En lo que está en Ardilla hay que votar. Tiene que estar al día hasta febrero presentando su carnet de socios y la cédula. Y al día hasta febrero. Ok, por allá estaremos, hombre, ¿verdad? Sí, claro. Los jueves de parrillada. De invitados. Los jueves de parrillada. Sí. Vamos para allá. Bien. Gracias, Ruki, por tu presencia. Gracias a ti, Carlos. Y ahí estaremos celebrando contigo. Esta noche, yo lo espero. Y ese triunfo. Ok. Bien, buenas tardes. Gracias.